DJ Sani J Danieli 2011 lo rompe discoteca en Europa Benvenuti su www.djsunnyj.com il sito ufficiale di DJ Sani J Manda el ritmo que tu vas a hallar, es que en que le dure nada más Este ritmo ya es sensación, me regaría positivo en tu corazón Manda el ritmo que tu sin parar, venga te canto y quiero ver papá Para que lo vayas ahora, para que lo sienta ahora, que tu lo sabes Benvenuti su www.djsunnyj.com il sito ufficiale di DJ Sani J Baila el mancha Baila el mancha Baila el mancha Benvenuti su www.djsunnyj.com Baila el mancha 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 Bienvenidos a www.djsunnyj.com El sitio oficial de DJ Sunny J Mira, mira que pasó, poso, 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 entre tú y yo Mueve tu popón, con tanga, si tanga Como tú lo quieres, mira, dime, manda A la chulita, no seas necia, baila Irredamento pieno a lo que te dé la gana Qué delicia la posición, el DJ para y la gente canta Suiza, Suecia, Croacia, Francia, Holanda Bienvenidos a www.djsunnyj.com www.djsunnyj.com Il sitio oficial de DJ Sunny J DJ Sunny J, Danieli 2011 Lo rompe discoteca En Europa Ha 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 Oh DJ Sunny J, Danieli Raita E mancha Raita